El candidato Fito Bonilla El candidato Fito Bonilla Como primer punto y como arranque formal de esta campaña a diputado federal Y vaya que estoy consciente del compromiso que estoy adquiriendo Me preocupa la niñez, me preocupa la educación Lo primero que voy a hacer es firmar ese documento como un compromiso de esta campaña Y sé que se nos vaya a cumplir ¡Cristo! 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 Yo lo he dicho y me cansaré de decirlo No vamos a poder resolver todo lo que nos pidan Vamos a ser incansables gestores Vamos a ir a tocar las puertas que tengamos que tocar Pero no les vamos a ir a echar mentiras Cuando sepamos que les vamos a poder ayudar Se los vamos a decir Y vamos a tratar de acompañarlos Ir de la mano con ustedes para que se les resuelvan sus problemas Pero si sabemos que no podemos Inmediatamente y con una disculpa de antemano Tendremos que decirles Disculpenme, en esto no puedo apoyarlos Porque ya basta de mentiras Y ya basta de que traigamos a la gente a vuelta y vuelta Mintiéndoles de antemano con cosas que sabemos que no poderles cumplir Ese también es un compromiso de campaña Y si quieren también se lo firmó Ya no a las mentiras Ya no a las cosas que no te pueden cumplir ¡Cristo! 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 De mí no van a escuchar el que hable mal de nadie De mí no van a escuchar que critique a nadie porque somos seres humanos y somos hermanos de esta bella tierra que es Fresnillo tierra de Tomás Méndez, tierra de Daniel Peralta, tierra de Francisco Goytia tierra de Manuel M. Ponce, tierra de gente buena y la gente buena, de buena voluntad, somos mayoría de Fresnillo y lo vamos a demostrar el primero de julio queremos que le vaya bien a México, que les digan que en el PRI no le apostamos ni a las marchas ni a los plantones que en el PRI hemos sabido ser oposición y que hemos sido responsables con México pero sobre todo que en el PRI sabemos gobernar que reconocemos los errores que se pudieron cometer pero que tenemos a los mejores hombres, a las mejores mujeres y a los mejores jóvenes para servirle a Fresnillo y para servirle a México muchas gracias y a ganar la zapata aunque te den cemento, cal y varilla tú rotas por Gito Bonilla muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos